No tiene poder más grande Es un video Tu dolor y tu tristeza Y ta cargue y alivie Desahogado alma Y quiere firme denje No tiene nada más bonita Con un vida diferente Y convertimos lágrimas De un sorriso Revivamos corazón Con su amor Esta cura, tu herida Esta muestra, poeca, minda Y en la amo con esperanza Y fuerza y valor Dios da amor Verdadero y fiel Dios, mi dilante y a mis otras De su paso, nadie quergana Un camino lleno de bendición De amor, esperanza y felicidad Eta alejantur malat, poeca, minda Duna buena fuerza, bailando y sigo en ganas No hay patria, si sigo en su atrás Su amor, su amor, te reviva tu corazón Cambia por lágrimas y en sonrisas Y en la amor a tu herida Dios, mi dilante y a mis otras Dios es mi dilante y a mis otras De su paso, nadie quergana Un camino lleno de bendición De amor, esperanza y felicidad El único amor verdadero y fiel Eta poderoso y maravilloso Mi nota miso Eta acompaña a mi Dur mi dolor y tristeza le alivia No desespera Su tempatro es un perfecto Dios, mi dilante y a mis otras Dios, mi dilante y a mis otras Es un paso, nadie quergana Un camino lleno de bendición De amor, esperanza y felicidad Tanec vomita, confía, vivo amor, mi timestre Bota mi fuerza, mi esperanza y defensor Ni tipo semper, mi dilante y vital Tengo mamma, mi nota, un vencedor Dios, amor, verdadero y fiel Dios es mi tilante y a mis otras De su pasión a mi cercana Un camino lleno a tu ventillo De amor, esperanza y felicidad De amor, esperanza y felicidad Dios amoroso, mi corazón amará la voz De amor, me da sentir mi seguro Me da poner toda mi esperanza de amor Mi taza celestial, Dios nos dilante